Solidaridad con el pueblo cubano en estos momentos tan difíciles, muchos días de apagón, una lucha de todo el equipo humano del país para restablecer el servicio eléctrico, un huracán que ha causado víctimas en el oriente del país, bueno, realmente una situación límite, que tiene una causa fundamental, tiene varias causas, pero si hay una esencial, es que este país, Cuba, este pequeño país, no puede tener una economía normal, no puede tener un comercio, porque todo su comercio y todas sus finanzas y todos sus ingresos están perseguidos, están golpeados por la maquinaria criminal del Departamento del Tesoro y del Departamento de Estado del Gobierno de Estados Unidos. Bueno, pues, frente a eso y ante eso, los medios de comunicación, ¿qué es lo que hacen? Justificarlo. Justificarlo a algunos con el silencio, el silencio de un crimen, y otros directamente negando el crimen para culpabilizar al gobierno cubano. Que sí, que indudablemente que habrá habido errores y que los hay y que los habrá, pero sin bloqueo, Cuba no tendría la situación que está padeciendo, absolutamente dramática. Y vamos a empezar, por cierto, Lázaro, mi cuñón dice que últimamente estoy un poco agresivo, entonces, pero no es para menos, porque realmente, realmente, sin negar la gravedad de la situación, nosotros ponemos el ojo, subrayamos, incidimos en la causa esencial, que es una causa que los medios de comunicación y los colaboradores del gobierno de Estados Unidos niegan, minimizan, silencian, y eso nos provoca indignación. Y nos provoca indignación, Radio Televisión Española, nos causa indignación el servicio informativo de un ente público que se atreve, su periodista, su redactora, se atreve a decir y a publicar y a editar cosas como esta, y se lo pongo. Mi hija no está yendo al colegio, mi hija es una niña ahora mismo que su vida se le ha paralizado, su niñez, como tantos niños cubanos. Muchos pueblos siguen sin luz, agua corriente, ni servicios esenciales, tres apagones totales en menos de 72 horas, se aliviantaron a la población que se echó a las calles, que haceron la mano a protestar. El presidente Díaz-Canel calificaba de indecentes y vandálicos a los manifestantes. La revolución nunca va a tolerar este tipo de conductas. Albertía. Han tratado de provocar alteraciones del orden público. La ONG Justicia 11J advertía sobre el peligro de una nueva ola de detenciones arbitrarias. La presencia policial es evidente desde el viernes en La Habana. Agentes en los cruces principales, patrullas recorriendo las calles, advertía. Bueno, vamos a analizar un poquito este material, porque yo creo que es el ejemplo de la infamia periodística por parte de una reportera y posiblemente un editor o editora, que conjugan la mentira, la descontextualización, la ausencia de elementos esenciales para entender la magnitud de un problema o de una noticia. Todo eso lo mezclamos con la falsedad de incluir imágenes de otro país. Increíble, ¿verdad? Porque vamos a empezar por este último punto. Nos habla de la presencia policial es evidente desde el viernes en La Habana, agentes en los cruces principales con patrullas recorriendo las calles. Bueno, en primer lugar, en cualquier país del mundo que hubiera ocurrido o que ocurra, porque han ocurrido sucesos similares también en otros lugares del mundo. En cualquier otro país del mundo que se pregunte a alguien si no es normal que haya policía en las calles, en un apagón general, pues para evitar robos, etc. Eso para empezar. Pero es que para continuar, las imágenes que ha incluido esta junta letras en la noticia, en la videonoticia, no son de Cuba, son de la policía de Ecuador. Es increíble, va a ser una cosa increíble. Esto es vergonzoso, esto es aberrante, esto es motivo de denuncia, porque realmente rompe todo el código deontológico del periodismo, y más del periodismo de un ente público, como es Televisión Española. Pero no solo eso, eso es, digamos, lo más llamativo. Es una manipulación total. Total. Primero, ¿quién es el único testimonio que se recoge? Bueno, pues una persona que apunta a la Cámara, que se dirige, por supuesto, al gobierno cubano, no se dirige al gobierno de Estados Unidos, que es el causante de la población, con un testimonio dramatizado, diciendo que su hija no está yendo al colegio. Mi hija es una niña que su vida se le ha paralizado, su niñez como tantos niños cubanos. Pues sí, es verdad. Pero eso se lo tenías que decir al gobierno de Estados Unidos y a la contrarrevolución de Miami, que está presionando día tras día tras día para que haya más sanciones a las navieras, que llevan el combustible a la isla, por ejemplo, entre otras muchas sanciones, que inciden en que Cuba no tenga las divisas suficientes para comprar el combustible, por ejemplo. Y se miente descaradamente, porque dice la periodista, el presidente Díaz-Canel calificaba de indecentes y vandálicos a los manifestantes. La revolución nunca va a tolerar este tipo de conductas. Pero es que Miguel Díaz-Canel, cuando se refiere a que no va a tolerar actos de violencia en la calle o delictivos, no se refiere a las cacerolas, se refiere a los que han hecho actos violentos en la calle. No hay nadie que esté detenido por tocar una cacerola, señora periodista. Es una mentira flagrante para culpabilizar a quien no es el culpable de la situación. Y, por supuesto, ni una sola mención al bloqueo, a la guerra económica de Estados Unidos, ni una sola mención, que ese, indudablemente, es el elemento periodístico o antiperiodístico fundamental de esta videonoticia. Y, por supuesto, ¿cuáles son las fuentes expertas que utiliza una organización como es ONG Justicia 11J, que está vinculada directamente al gobierno de Estados Unidos y a su política? Es una organización que está ubicada ahora mismo en México y que pertenece a todo este complejo de organizaciones monitoreadas desde Miami para destruir el orden político en Cuba. Esta es la fuente experta que utiliza un medio público como Televisión Española. Y, además, nos hace una especie de futurología, ¿no? Dice, esta ONG advertía sobre el peligro de una nueva ola de detenciones arbitrarias. O sea, no se han producido las detenciones arbitrarias, pero ya nos previenen de una nueva ola. Yo creo que ya más no se puede pedir al catálogo de manipulaciones y mentiras por parte de un medio de comunicación. Bienvenido, Lázaro. Bien, gracias, José, por esa excelente presentación. Como siempre, estamos indignados y repudiamos con toda nuestra fuerza la mentira, la manipulación expresada, como se ha expuesto en este medio público español, que no tiene ya vergüenza para mentir a sus lectores. Una mentira tremenda. Incluso yo estuve escuchando la intervención del presidente Miguel Díaz Canel y hay una parte ahí que no dice en absoluto. La agregan para darle más peso, más dramático la situación a un infame. Es infame esta pseudo periodista que ha escrito eso, incluso utilizando... Es que parece mentira. Posiblemente ella no haya ido a Cuba, porque pone imágenes de que no corresponde a la policía cubana. ¿De Ecuador? De Ecuador. Está comprobado ya que son de Ecuador. Sí, pero no corresponde, pero ni se molesta en rectificar. No hay molestación. Hay que lanzar ese tipo de mensaje que entra dentro de la guerra. No solo ya la guerra económica que impone el imperialismo, el imperio de Estados Unidos contra Cuba, sino es la guerra en los medios, la guerra comunicacional. Cómo tratan de moldear la mente de las personas a través de la mentira, de la manipulación, del engaño. ¿Eso es periodismo? No, no lo es. Lógicamente no lo es. Es una cochinada y expone también el nivel perverso de un medio público, no digamos ya los privados. Y uno dice, toda esta guerra, o sea, se suma a la guerra ya de 65 años del imperio de Estados Unidos contra un pequeño país del Caribe en vías de desarrollo, bloqueado ilegalmente. Se suma entonces la guerra en las redes, la guerra en los medios para moldear esas mentes que incluso gente nacida en Cuba dicen que no, que no hay guerra, no hay bloqueo, que todo es culpa del gobierno. Bueno, ese es el diseño de esta política, de esta estrategia política es decir, que el pueblo, la mayoría del pueblo, porque con dos o tres no lo van a lograr, desde luego, la mayoría del pueblo mire al gobierno, critique al gobierno y se lance a las calles contra el gobierno, contra el gobierno revolucionario que día a día está luchando, pero sin descanso prácticamente, por solucionar los problemas que se van presentando en el país para garantizar los servicios sociales básicos, para que la gente tenga un apoyo, una atención, pero en medio de una guerra. Pero aquí aprovechan todo, los que hablan de derechos humanos, lo que se llena, los derechos humanos, pues están violando los derechos humanos y derecho a una información veraz, información veraz, no un bodrio, no una mentira, no un engaño, no una manipulación, no, 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 eso no, eso es violar los derechos humanos de la gente. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces ese foco a Cuba, qué casualidad a Cuba, sin embargo, no se preocupan por lo que está pasando en Ecuador, que ha tenido, bueno, y tiene apagones, pero desde hace meses, meses y meses, que está con serios problemas, desde el año pasado, desde el 2023 incluso. Tendrá bloqueo, ¿no? No, no, que va, no, no es un país que tenga bloqueo en Estados Unidos, no, no, que va. Al contrario, muchas inversiones en Estados Unidos. ¿Y cuántas noticias, cuántos editoriales leemos sobre el Ecuador? ¿Cuántos editoriales, cuántas noticias de los apagones en Puerto Rico, por ejemplo? Puerto Rico, colonia del imperio yanqui. ¿Cómo está Puerto Rico, los apagones que hay hoy y mañana? No, no, ahí no, parece que no, en el Caribe, donde único suceden cosas es en Cuba. No, mira el caso de Haití, por ejemplo, que es un país capitalista, porque a todas estas, José, siempre va a atacar al gobierno revolucionario y al sistema. No, eso es el comunismo. Bueno, pero Haití no es comunista, es capitalista, ¿eh? Y Ecuador también, y todo, Honduras. Pero qué descaro, compadre.